Hola que tal gente de Youtube, esta es una más de mis canciones, espero les guste y la compartan Te conocí un día azul, el sol brillaba Con su luz y te hablé, sin pensar que me iba a enamorar Me acerqué tan solo a ti, me sonreíste y fui tan feliz este amor ¿Quién podrá hacerme vivir? Hoy quiero más de tu calor, de tus ojos, quiero la luz, quiero la luz de tu amor Ya no puedo vivir sin ti Ven, tócame, ven, siénteme Que soy solo para ti Tus ojos son todo mi ser Te besaré o moriré sin saber ¿Dónde estás? Yo te busco sin parar Te bajó el cielo para ti, hasta la luna Te la di, este amor, quien podrá hacerte vivir Hoy quiero más de tu calor, de tus ojos, quiero la luz, quiero la luz de tu amor Ya no puedo vivir sin ti Ven, ven, tócame, ven, siénteme Que soy solo para ti Bueno, esta fue una más de mis canciones Aquí les voy a dejar otras más para que vayan, escuchen, las compartan, denle like, suscríbanse al canal Y como digo al final de mis videos, muchas gracias, vuelvan prontos, hasta la próxima, bye bye